Música Jesús se está pasando por aquí, Jesús se está pasando por aquí Y cuando pasa, todo lo transforma, se va la tristeza, llega la alegría Y cuando pasa, todo lo transforma, llega la alegría para ti y para mí Música Jesús se está pasando por aquí, Jesús se está pasando por aquí Y tú le aplaudes con mucha alegría, se va la tristeza, llega la alegría Y tú le aplaudes con mucha alegría, se va la tristeza para ti y para mí Música Jesús se está pasando por aquí Música Jesús se está pasando por aquí Música Jesús se está pasando por aquí Y cuando pasa, todo lo transforma, se va la tristeza, llega la alegría Y cuando pasa, todo lo transforma, llega la alegría para ti y para mí Música 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 Que le sienta hoy, 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 que le sienta hoy. que desvienta hoy, que desvienta hoy, que desvienta hoy, que desvienta hoy, sin gloria sobre mí. Y algo está descendiendo, y algo está descendiendo, y algo está descendiendo desde el trono de los cielos. Eso es el Espíritu Santo, eso es. La gloria de Dios, la gloria de Dios ya está en este lugar, no te he dicho que sin creyer, verás la gloria de Dios. No te he dicho que sin creyer, verás la gloria de Dios, la gloria de Dios, la gloria de Dios, la gloria de Dios ya está en este lugar. La gloria de Dios, la gloria de Dios, la gloria de Dios ya está en este lugar La gloria de Dios, la gloria de Dios, la gloria de Dios ya está en este lugar Y fuego, fuego, fuego del Espíritu Santo Y fuego de Jehová, y fuego de Jehová, y fuego de Jehová descendiendo está Y quemando, quemando, quemando está Quemando está, quemando, quemando está Yo siento el fuego del Espíritu Santo Y el poder que Dios ya está aquí Que te llene, que te llene, que te llene Que te llene aquí, que te llene Que te llene aquí, que te llene Que te llene aquí, que te llene aquí Que el Espíritu es verdad Y a su nombre gloria A su nombre gloria Y esto significa Estamos en victoria En victoria Al que Dios no quiera Yo sigo en victoria Al que Dios no quiera Yo sigo en victoria En victoria En victoria Seguimos en victoria Cuando levanta la mano y se declara en victoria Seguimos en victoria Seguimos en victoria Ayer tuvimos de fiesta, ahora estamos tan bien Sentía que bajaba el Espíritu Santo Yo siento que ahora baja El Espíritu Santo lo siento como toda El Espíritu Santo lo siento como llega El Espíritu Santo me está llenando mi hermana 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 Y toca Nazaret, tócame Y toca Nazaret Lléname, lléname Nazaret, lléname En la casa de Cordero el fuego se encendió Hablaron nuevas lenguas, el diablo se corrió Y ahora en esta luna el fuego se encendió Hablaron nuevas lenguas, el diablo se corrió Se corrió, se corrió, se corrió ese animal 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 Se corrieron los principales, se corrieron las potestades Se corrieron los gobernadores Se corrió, se corrió, se corrió, se corrió, se corrió ese animal Corre, corre, satán Corre, corre, dale prisa Ya llegó el poder de Dios para darse una paliza Corre, 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 que llegó el poder Ya llegó el poder Llegó, llegó y se derramó Llegó, llegó y se derramó Levanta tu mano hermano y dale la bienvenida Levanta tu mano hermano y dale la bienvenida Bienvenido Espíritu Santo, bienvenido al poder de Dios Bienvenido Espíritu Santo, bienvenido al poder de Dios Bienvenido Espíritu Santo, bienvenido al poder de Dios Y alábale con las manos, con los pies y con la boca Alábale con las manos, con los pies y con la boca Y verás como el poder de la espírita y te toca Y verás como el poder de la espírita y te toca Te toca, te toca, te toca Nazareno Te toca, te toca, te toca Nazareno Te toca, te toca, te toca, te toca el poder de Dios Y déjalo que te toca, te toca, te toca, te toca, te toca Se mueve, se mueve, se mueve 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 Se mueve, que te toque, y te toque Se mueve, se mueve, y te toque La cabeza y tu espantosa Comás un hombre de Cres trained Hoy declaro libertad, solo dale la libertad Solo dale la libertad, solo dale la libertad Y dale libertad al poder de Dios Dale libertad al poder de Dios Hoy él lo prometizó y Cristo lo confirmó Hoy él lo prometizó y Cristo lo confirmó Y el poder se iba a derramar Y el poder ya se derramó Y el poder ya se derramó Es como un fuego cayendo sobre mí Es como un fuego cayendo sobre mí Y el poder ya se derramó Y el poder ya se derramó Y quema, y quema, y quema, y quema, quema Y oba se merece la gloria y la alabanza Y oba se merece la gloria y la alabanza Solo para él Y si le canto que sea para él Y si le canto que sea para él Solo para él De Jehová en la gloria, de Jehová en la alabanza De Jehová en la gloria, de Jehová en la alabanza Dime hermano que te salvo No buen María, no buen José Dime hermano que te salvo No buen María, no buen que sé Güey Jesús de Nazaret Y wey Jesús de Nazaret Los sudoros no tienen poder Y Jesús tiene el poder Y Jesús tiene el poder Y wey Jesús de Nazaret El que quema, 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 el que qu A su nombre gloria, que Cristo salva, a su nombre gloria, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará, que Cristo vive, que Cristo viene y de su nombre. Siento tu caminar. Adórale, no se voy a adorar. Te mueve siempre el pueblo, yo no sé que tú vendiste esta tarde iglesia, pero yo vine a adorar a Dios, trayendo sanidad. Adórale Señor, yo sé que estás aquí. Cambios, cambios, yo vengo haciendo, dice Dios. Siento tu caminar. Clamen por los cambios, dice el Señor, porque muchos de ustedes necesitan que mueves entre el pueblo. Y yo quiero traer vida, dice Dios, trayendo sanidad. Con mi fe, te alcanzaré, con mi fe, te adoraré, mi milagro recibiré. Y yo he transformado, yo sé. Y con mi fe, te alcanzaré, con mi fe, te adoraré, mi milagro recibiré. Y yo sé, y sé que transformado, yo seré. Y sé que transformado, yo seré. Y sé que transformado, yo seré. Señor. 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 En tu presencia estoy. Para adorar. Para adorar. Para adorar. Su bendito nombre. Señor. 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 Cantar, solo por cantar, porque de nada no sirve Cantar, solo por cantar, porque de nada no sirve Cantar, solo por cantar, cierra tus ojos y vamos a decirle al Señor a tus pies Cierra tus ojos en esta hora y adora a tu Dios, adora a tu Dios en esta hora Cierra tus ojos y adora, oh gracias Señor que te nos permite, Señor A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy Ese lugar de mi seguridad, donde nadie me puede cegar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies Estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies Estar a tus pies, allí permaneceré Estar a tus pies, allí permaneceré A los pies de Cristo, allí permaneceré A los pies de Cristo, allí permaneceré A los pies de Dios, allí permaneceré A los pies de Cristo, allí permaneceré A tus pies, a tus pies, arde mi corazón A tus pies, entrego lo que no soy Es el lugar de tu seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me mostro a adorarte No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies Porque no merecían nada, Señor de ti, Dios Porque ninguno de nosotros merecía estar en este lugar, Dios Vamos a darle un aplauso Al Rey de Reyes y Señor de Señores Y a su Santo Espíritu que está entre nosotros Vamos, todos fuerte, fuerte, arriba, arriba Todos alabando a Dios Grite júbilo Música Hermanos, todos vamos a pedir el fuego de Dios Hermanos, todos vamos a pedir el fuego de Dios Fuego, 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 la iglesia pida fuego Fuego, fuego, la iglesia pida fuego Así como Elías, profeta de fuego Así como Elías, profeta de fuego Elías, elías sonaba y fuego pedía Elías, elías, sonaba y fuego caía Fuego 20 con ustedes Fuego 20 con ustedes Fuego 20 con ustedes Fuego 20 con ustedes Gócese Hermanos todos vamos a pedir el fuego de Dios Hermanos todos vamos a pedir el fuego de Dios Fuego, fuego, la iglesia pida fuego Fuego, fuego, la iglesia pida fuego Así como Elías, profeta de fuego Así como Elías, profeta de fuego Elías oraba y fuego pedía Elías oraba y fuego caía Fuego, ventecostés, fuego, ventecostés Fuego, ventecostés, de la cabeza a los pies Fuego, ventecostés, fuego, ventecostés Fuego, ventecostés, de la cabeza a los pies Fuego, ventecostés, fuego, ventecostés Fuego, ventecostés, de la cabeza a los pies Fuego Ventecostés, Fuego Ventecostés, Fuego Ventecostés, de la cabeza a los pies Fuego Ventecostés, Fuego Ventecostés, Fuego Ventecostés, Fuego Ventecostés, de la cabeza a los pies con Jesús, al cielo queremos ir, y hoy todos reunidos en la fiesta, es Cristo quien va a servir, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, yo voy a andar las calles de oro con Jesús, yo voy a andar las calles de oro con Jesús, yo voy a andar las calles de oro, voy a andar las calles de oro con Jesús, Él es mi Rey, por cuanto yo le amo, Él es mi Rey, que se oiga, todos los días alabanzas yo le canto, aleluya, Él es mi Rey, por cuanto yo le amo, Él es mi Rey, no hay otro como Él, todos los días alabanzas yo le canto, aleluya, Él es mi Rey, viva la fe, viva la esperanza y vive el amor, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey, que viva Cristo, se puede más fuerte hermano, aleluya, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva el Rey, que viva, que viva Cristo, Que viva el Rey Va bajando ya, va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si este pueblo empieza a orar, el Señor descenderá Va bajando la gloria de Jehová Va bajando ya, va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si este pueblo empieza a orar, el Señor descenderá Va bajando la gloria de Jehová La gloria de Jehová cayó en el Sinaí Aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí La gloria de Jehová cayó en el Sinaí Aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí Dios estaba ahí, Dios estaba ahí Aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí Aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí A su nombre Fuego me te coste Fuego me te coste Fuego me te coste Fuego me te coste De la cabeza a los pies De la cabeza a los pies De la cabeza a los pies Yo vine a buscar Yo vine a buscar Es que vine a buscar Sí, yo vine a buscar Aleluya Aleluya Fuego, fuego en el altar 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 De día, columna de nube De día, columna de nube A la vez De día, columna de nube De día, columna de nube Y de noche fuego Definito, fuego en el altar Se corrió El diablo se corrió Se corrió, se corrió el diablo se corrió, deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor y recibe la bendición, solo deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor y recibe la bendición, yo siento que me está tocando aquí en mi corazón, si yo siento que me está tocando aquí en mi corazón Es que siento que me está tocando aquí en mi corazón Si yo siento que me está tocando aquí en mi corazón Solo deja que te toque el Señor A la veré Deja que te toque el Señor y recibe la bendición Solo deja que te toque el Señor Deja que te toque el Señor Deja que te toque el Señor y recibe la bendición A su nombre, a su nombre, a su nombre A su nombre Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Así, así, así Así, así, así Así se alaba a Dios Batiendo las manos todos Batiendo las manos todo, batiendo las manos todo Así se alaba a Dios Va bajando ya, va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si ese pueblo empieza a orar, el Señor descenderá Va bajando la gloria de Jehová Vamos cantando hasta que baje el poder de Vamos cantando hasta que baje el poder de Dios Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios Vamos cantando hasta que baje el poder Vamos cantando hasta que baje el poder de Vamos cantando hasta que baje el poder de Dios Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios Vamos cantando hasta que baje el poder Va bajando ya, va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová, no deja que se mueva dentro de mí Y a mí me da poder, poder, sí me da poder, poder Y me da poder, poder para poder vencer Y a mí me da poder, poder, sí me da poder Y me da poder, poder para poder vencer Aleluya, gloria a Dios, el Señor está aquí Aleluya, gloria a Dios, el Señor está aquí Aleluya, gloria a Dios, yo lo estoy sintiendo en mí Aleluya, gloria a Dios, yo lo estoy sintiendo en mí Aleluya, gloria a Dios, el Señor Aleluya, gloria a Dios, el Señor está aquí Aleluya, gloria a Dios, yo lo estoy sintiendo en mí Aleluya, yo lo estoy sintiendo en mí Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva Se mueve la mano de Dios Se mueve, se mueve Se mueve con poder Se mueve, se mueve Se mueve con poder Con, con, con poder Con, con, con poder Con, con, con poder Se mueve la mano de Dios Tu iglesia, Señor Tu iglesia, Señor Necesita tu grande poder Tu iglesia Señor, tu iglesia Señor, necesita tu grande poder Manda fuego Señor, manda fuego Señor, y bautizanos con tu poder Manda fuego Señor, manda fuego Señor, y bautizanos con tu poder Y manda la promesa, manda la Señor, el fuego glorioso del Pentecostés Manda la promesa, ahí está cayendo, ahí está cayendo Pentecostés, y de tu santucito, de tu santucito, manda Señor, ese gran poder Y de tu santucito, de tu santucito, manda Señor, ese gran poder Oh poder, Pentecostés, ven hoy a mí Oh poder, Pentecostés, ven hoy a mí Quiero yo sentir el gozo de ese fuego tan glorioso Oh poder, Pentecostés, ven hoy a mí Oh poder, Pentecostés, ven hoy a mí Oh poder, Pentecostés, ven hoy a mí Aleluya De ese fuego tan glorioso Oh poder, Pentecostés, ven hoy a mí Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Pero quién es el que vive Pero quién es el que salva Que se oiga Y quién es el que bautiza Pero quién es el que viene Mi Cristo vive y a su nombre gloria A su nombre, a su nombre A su nombre, a su nombre, a su nombre Él viene pronto y a su nombre gloria A su nombre, a su nombre, a su nombre En su nombre hay poder En su nombre hay poder En el nombre de Jesús Hay poder, Pentecostés En el nombre de Jesús Hay poder, Pentecostés En su nombre hay poder En su nombre hay poder En su nombre hay poder Pentecostés En el nombre de Jesús Hay poder, Pentecostés En el nombre de Jesús Hay poder, Pentecostés Fuego, Pentecostés Fuego, Amasajay Amasajayayah Ay poder De la cabeza los he de la cabeza los he Alabe la gloria de Dios Se ha metido su gloria De la cabeza los he De la cabeza a los pies, yo vine a buscar Yo vine a buscar Juego, fuego en el altar 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 Si yo vine a buscar Es que vine a buscar Fuego, fuego en el altar 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 A su nombre, a su nombre A su nombre, a su nombre A su nombre, a su nombre A su nombre Y a su nombre Vamos, alabas, 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 alabas Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder Vamos iglesia, el que vino a adorar a Dios, métase Métase en alabanza, métase en alabanza Apláudale un minuto al que vive Al que vive, al que vive, al que vive Él vive y reina, Él vive y reina, Él vive y reina Él es el Todopoderoso Él es el gran yo soy Haz tu voz, Señor Recibe Cosa, Cosa Precioso Hijo de Dios Dale tu mejor aplauso Al que vive Aleluya, Aleluya Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y hoy todos reunidos en la fiesta Es Cristo quien va a ser Oria, 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 O Audio Jungle 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 Moria Chancor Moria Chancor Moria Chancor Moria Chancor No, 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 no.